Sí, porque hoy tenemos que recordar y mantener viva esa memoria de los 20 años que se recuerdan el día de hoy, 20 años de la tragedia del Cuagolaños en este supermercado en donde perdían la vida más de 400 personas en un voraz incendio que consumió lo que en aquel entonces era un comercio, un supermercado, un patio de comidas bastante amplio a dos décadas de esa marca imborrable en nuestra piel, el clamor, la congoja persisten en donde hoy yace un memorial que busca como desde el primer día justicia para las víctimas yo no sé si a ustedes les ha tocado ir a este memorial, pero en sí la sensación que uno percibe al momento de llegar en ese lugar, ayer teníamos un recorrido también en horas de la noche con nuestro equipo en vivo allí para el noticiero 24 horas es un lugar que alberga muchísimo dolor, pero también es un memorial, un sitio histórico de los años recientes, una de las tragedias más grandes o la tragedia más grande en esta era democrática que nos ha tocado vivir como país hoy se van a realizar distintas actividades, ya desde las 9 de la mañana va a haber un acto de apertura con mensajes, artes, obras de expresión también con escuelas, con colegios, otras organizaciones que van a estar participando. a las 10 también después hay actividades ya más que nada oficiales con algunas personas que van a estar participando, algunas autoridades a las 10.30 después iniciará el acto central, va a estar Ricardo Flecha cantando allí a las 11.20 es el momento simbólico porque ellos le llaman la hora fatal en ese momento en donde empezaba a explotar absolutamente todo empezaban algunas personas a correr desfavoridas porque veían una llamarada de fuego o de humo o ruidos también que se iban acumulando allí como consecuencia del incendio que ya iba arrasando todo a su paso queremos compartir a continuación la nota con algunos sobrevivientes muchas personas que estuvimos ese día vinimos como clientes a comprar y creíamos que estábamos en un espacio tranquilo y seguro era un domingo muy soleado y fresquito como el de hoy y lo que hicimos fue ingresar a las 11 de la mañana como muchas otras personas y esto estaba colmado de gente se dio el estallido en el patio de comidas y fue cayendo todo el techo que hoy está este espacio a cielo abierto se desplomó el techo en dirección norte a sur y aquí estaban entre las mercaderías cientos de personas que estábamos comprando eso fue lo que ocurrió y otro detalle muy importante que no tiene que volver a repetirse es que en ese momento nos dimos cuenta de que no había salidas de seguridad si ustedes se fijan hay una extensión importante 4.000 metros de pared que dan sobre la avenida Artigas y que no tenía ninguna salida de emergencia ahora nos damos cuenta que era como un tubo era una caja, una bomba de tiempo en forma de un tubo que tenía una entrada al norte y otra entrada y salida hacia el sur entonces por supuesto, lógicamente el primer reflejo fue buscar la salida contraria al fuego y lo que hicimos fue correr todos para la puerta que queda hacia aquella zona y resulta que el fuego nos cruzó, la bola de fuego tomó oxígeno en la escalera y además como la gente no pudo salir porque estaba cerrada la puerta que daba al estacionamiento le dio el tiempo para que el fuego cruce a toda la gente tome oxígeno y retorne en forma de un humo negro intenso y un calor impresionante luego empezaron los estallidos aquí adentro de todas las mercaderías que eran inflamables aquí tenemos hoy lo que llamamos la plaza de las luces para nosotros en este proceso de lucha de 20 años la memoria ha sido fundamental hoy todavía podemos dar testimonios las que estamos vivas, los que estamos vivos pero pronto, como ya está ocurriendo, habrán generaciones que no podrán tener la oportunidad de escuchar desde nuestras voces lo que aquí ocurrió de aquellos que tuvimos la suerte de salir porque otros cuerpos muchas veces nos cubrieron hubo fallas en el diseño y fallas graves en la implementación también con los conceptos de prevención que eran muy precarios en ese entonces y que justamente hablar de esto 20 años después tiende a tratar de evitar que esos errores se repitan desde el proyecto del supermercado este ya tenía sus horas contadas si, era, faltaba un componente para que ese cóctel de tragedia tuviese el efecto que tuvo hablábamos de problemas en el sistema de ventilación de lo que es el techo hablábamos de una superficie probablemente de más de 4000 metros cuadrados no compartimentada que no tenía ningún sistema de extracción no había extractores eólicos, una chimenea que daba como extracción de una zona de cocina precaria que no cumplía requerimientos normativos de hecho y que es donde se origina el fuego que posteriormente termina de dar un incendio que de manera totalmente invisible a la gente que estaba en ese momento se fue desarrollando con un tiempo de casi dos horas dos horas en donde esa masa de gases, ese complejo incendio invisible como decía para el resto de la gente se va fortaleciendo colapsa el cielo raso posteriormente y ese contacto con oxígeno produce otros fenómenos justamente que terminan afectando a la gente y que inclusive en algunos casos terminaron carbonizando a personas que murieron dentro del supermercado Bueno, llegamos al día, llegamos al 1 de agosto llegamos al día que se cumplen dos décadas de esta verdadera tragedia que se vivió en Icuabolaños por eso vamos hasta este lugar en Luchi Sí, así es, ya está Mariano desde aquí para darnos todos los detalles y recordar siempre este día y mantenerlo en la memoria ¿Cómo estás Mariano? Buen día Sí señores, buen día, el saludo para ustedes, para los televidentes estamos aquí frente mismo al sitio de Memoria y Centro Cultural 1A Icuabolaños aquí en Santísima Trinidad y Avenida Artías vos sabés que, hablando nomás de las circunstancias justo estoy con un camarógrafo, con Anderson Schumutzler que me decía que hace 20 años él estuvo acá en la cobertura también, Chiche de esta tragedia que marcó al país, ¿verdad? Estamos nosotros todavía afuera porque entendemos que en momentos más de las 7 aproximadamente se van a abrir ya las puertas para lo que es el acceso organizar un poco adentro porque dentro de este espacio de memoria hay diferentes rincones otra vez donde se van a desarrollar actividades y hablando a propósito de la agenda de hoy a las 9 de la mañana, Chiche Luchi se va a realizar el inicio propiamente de los actos conmemorativos habrá participación por ejemplo de escenas artísticas a las instituciones aquí de la zona del barrio Trinidad de Asunción y luego ya a las 10.30 de la mañana una hora antes de las 11.25 hora que marca definitivamente ese momento que nadie jamás olvidará a las 10.30 comienza el acto central hoy aquí en el sitio de memoria y centro cultural coagulaños aquí enfrente ya así pudimos ver muy temprano personal de aseo urbano, policía nacional que están desplegados, limpiando, organizando todo años atrás se hacían actividades aquí sobre la avenida sobre Santísima Trinidad sin embargo este año ya todo entendemos se va a hacer adentro vamos a estar recorriendo con ustedes en el transcurso de la mañana también los diferentes sectores anoche se realizaban aquí actividades justamente y bueno estamos aquí Chiche en este lugar sitio de memoria, centro cultural esta representación, esta estructura que vemos acá afuera me recuerda mucho a la visita del Papa Chiche te acuerdas que pasó por acá el Papa Francisco cuando vino hizo la bendición propiamente y acá está la lista o sea que es lo que simboliza esto simboliza el descanso eterno el descanso en paz de las personas y aquí está la lista Chiche Luchi ve quienes fallecieron aquí en el supermercado coagulaños pasamos mucho por acá hay mucha gente que seguro pasa por acá ve la escultura ve esta placa pero no entiende muy bien les cuento que aquí están grabados cada uno de los nombres en orden alfabético de esas personas que fallecieron aquí más de 300 víctimas bueno esto es lo que hoy se está viendo Mariano solamente para saber teniendo en cuenta yo sé que es muy temprano todavía no son ni las 7 de la mañana a las 11 y 20 vamos a estar teniendo el acto para estos 20 años de coagulaños exactamente a las 10.30 ya se comienza como que a hacer ese como decirlo Chiche una celebración medio religiosa hay música pero ya en un ambiente de mucha más reflexión un ambiente ya mucho más dentro de lo que es la recordación de las víctimas recuerdo que añade anterior por ejemplo hacen el repaso en la lista de personas fallecidas 10.30 ¿por qué? porque 50 minutos después a las 11 y 20 11 y 25 es donde se marca justamente el inicio de la tragedia con la explosión acá en el coagulaño hace 20 años y ahora lo que estamos haciendo nosotros ya en los últimos años es aquí como país digo hacer sonar las sirenas 11 y 25 11 y 25 es el momento en el que suenan todas las sirenas incluso en cuarteles de bomberos del país se hace esta esta recordación de esta manera en pantalla compartida estamos viendo estas imágenes de hace 20 años esas imágenes que duelen y muchísimo de algo que nunca pensábamos que en Paraguay podría llegar a ocurrir una tragedia como esta lastimosamente ocurrió y fue un 1 de agosto son 20 años de la tragedia de coagulaños que no debemos olvidar a causa de esta tragedia a partir de ese momento recién el país optó por las medidas de seguridad salidas de emergencia y todo lo que tenía que ver con espacios públicos que generaba la iluminación de personas o sea recién por culpa de una tragedia como esta empezaron a tomar las medidas respectivas en cuanto a seguridad lastimosamente tuvo que pasar lo peor para que se tomen todas las medidas preventivas necesarias pero bueno así estamos a 20 años de esta tragedia recordando estos momentos y por supuesto mandando toda nuestra fuerza a todos los familiares amigos y conocidos de las víctimas en ese día bueno seguimos nosotros tenemos que continuar con más noticias gracias